No lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Les comentaba yo que durante el gobierno del presidente Trump, cuando se dio este asunto de Sinaloa y cuando se dio lo del asesinato lamentable de niños y de mujeres en Bavispe, aquí hubo el ofrecimiento de que podían enviar fuerzas para la captura de responsables o de este hijo de Guzmán Loera y de los responsables de los asesinatos en Bavispe y no lo permitimos, nos hicimos cargo nosotros y es nuestra responsabilidad. Entonces, nada más tener eso presente y desde luego que el gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho a actuar, más repito, es un asunto grave, porque lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que ya la marihuana, incluso en Estados Unidos, en la mayor parte del país está legalizada. La amapola lo mismo, me refiero a que ha dejado ya de consumirse, no tiene el mismo mercado en Estados Unidos y han venido predominando las drogas químicas, el fentanilo especial.